El Baile del Bambam Oye, oye Aunque yo me muera, cuando yo me encuentre Roraré por tu alma presionera Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Voy a presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Voy a presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Voy a presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Voy a presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma ¡Qué bonita! La luna va despeinada Por entre los timoneros Y llora desconsolada ¿Por qué no encuentran un salón? Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Tengo humor de la corriente ¡Qué bonita es la mamona! ¡Yay, yay! Que se críen los regalias ¡Yay, yay! Más bonita está mi niña ¡Yay, yay! Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te digan Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Solo un cigarro Calma mi espera Cuando tus alas se llega Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Solombia! 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 Gracias por ver el video.